Los dos centros de cuido y desarrollo infantil en Pérez de León se mantienen abiertos. Están ubicados en Barrio Cooperativa y en Barrio Rosa Iris. TV Sur Noticias estuvo la mañana de este viernes en el Barrio Cooperativa, donde de los más de 40 niños que asisten a diario, solo llegaron tres. Todas las colaboradoras sí están llegando todos los días. Ahorita los secuarios se mantienen en un horario normal de 7 de la mañana a 5 de la tarde. El personal está todo completo aquí trabajando. Sí, hemos observado que los padres de familia han hecho caso al llamado que han hecho las autoridades de quedarse en casa y han buscado diferentes personas que se hagan cargo a los niños. Entendemos la situación por la que está pasando el país y entonces sí vemos una disminución importante aquí. Cuénteme un poco, me decía usted que inicialmente el primer día, cuando se dio la apertura, digamos que la continuidad del servicio, la información, pues llegaron 12 y ha ido mermando con los días. Sí, eso fue el lunes, el lunes fue el día que el presidente anunció que se cerraban los centros educativos y se cerraban públicos y privados, pero que las redes de cuidado se mantenían. Ese día nosotros atendimos 12 niños. Después de este día la población bajó, los padres de familia, hay algunos que tienen niños en escuelas y acá, entonces se tomaron la decisión de quedarse en la casa y no traer a los niños. Ahorita, el día de hoy, tenemos una asistencia de tres niños solamente, que si es importante, tenemos que venir nosotros y atenderlos, no podemos quedarnos en las casas. ¿Cuántos funcionarios son? Son siete, somos siete. Tenemos dos maestras, dos asistentes, está la cocinera, la conserje y estoy yo. Ahorita la encargada, la directora, por la situación de riesgo que está, ella está haciendo teletrabajo, desde ya ella coordina con la municipalidad y las demás autoridades. La atención a los pequeños se da con normalidad. La población se varía, pero normalmente un día aquí recibimos 40 niños, desde 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, ese es el promedio. ¿Y en estos días que hay tan pocos pequeños, cómo han hecho? Ahorita, gracias a Dios, los niños que vienen no tienen enfermedad, no tienen nada y un día normal viene, se les da el servicio de alimentación, que es el servicio esencial por el cual nosotros estamos acá. Y es súper normal, hay padres de familia que se han tomado en cuenta, como venir por ellos un poco más temprano, pero sí, hasta las 5 estamos acá. Asimismo, se aprovechó para realizar una limpieza profunda de las instalaciones. Los limpiamos con cloro, alcohol, todas las medidas del caso, las aulas, los casillos, todo ha sido limpieza profunda. ¿Incluyendo los juguetes? Todos los juguetes, todos los utensilios de cocina, todo limpio. ¿Y se mantienen abiertos hasta nuevo aviso? Hasta nuevo aviso, sí, hasta que las autoridades den otra indicación, nosotros nos quedamos acá. El personal ahorita está trabajando con las medidas del caso, ellos portan cubrebocas, guantes y alcohol. Están con lavado de manos profundo, cada tres horas los niños pasan a lavarse las manos y entonces ahí estamos. El país mantiene estado de alerta amarilla para atender mejor la situación. Por lo tanto, se ha emitido un decreto de emergencia que faculta realizar acciones en un posible estado de urgencia y necesidad debido a la situación provocada por la enfermedad COVID-19. Esto permite tomar medidas presupuestarias y administrativas más ágilmente y dar continuidad a los servicios. Los centros de cuido infantil permanecen abiertos para garantizar que las madres jefas de hogar puedan seguir trabajando y evitar que las personas adultas mayores asuman el cuido de los menores. La asistencia a niños y niñas queda a criterio de los encargados. Este criterio aplica para centros como los CENCINAI, organizaciones de bienestar social apoyadas por el PANI y centros infantiles quienes atienden familias que reciben el beneficio de cuido y desarrollo infantil del Instituto Mixto de Ayuda Social. Para la atención de situaciones particulares o especiales, la Secretaría Técnica de la Recudi facilitó la semana anterior un protocolo a todos los centros y a las familias el procedimiento para el manejo preventivo del coronavirus COVID-19 en centros de cuidado y desarrollo infantil, establecimientos públicos y privados de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.